Hola gente, ¿cómo están? De nuevo por acá por el canal. Hago este video para comentarles por qué he estado un poco ausente por acá por el canal. No estuve subiendo videos estos días. Resulta que, y paso a comentarles, la semana pasada hubo acá en Córdoba Capital una tormenta eléctrica muy fuerte. Yo estaba trabajando en turno noche, en mi trabajo, así que por ello no estaba en casa. Yo cuando estoy en casa y veo que hay tormenta, lo primero que hago es desenchufar todo lo electrónico. Así que resulta que cuando volví a casa, salí a las 6 de la mañana del trabajo, llegué acá a casa, lo que hice obvio fue irme a dormir. A las 2 de la tarde, mediodía, cuando me levanto y quiero usar la compu, resulta que la prendo y arrancaban las luces, los coolers, arrancaba todo, pero la compu no me tiraba imagen. Bueno, supuse que por un corte de tensión que pudo haber habido, se pudo haber tildado la BIOS. Suele pasar eso, a veces cuando tenés un corte de luz, la compu se cuelga. Así que hice lo primero que estaba a mano, que era abrir la computadora y sacarle la pila a la madre. A ver, la pila esa tipo de reloj que está en la placa madre, es la que mantiene los datos de la BIOS cuando la computadora estaba apagada o sin corriente. En un corte de luz se puede producir un error ahí, se soluciona sacando la pila y esperando unos minutos a que se reinicie, digamos, la BIOS. Bueno, resulta que haciendo eso no funcionó, así que procedí a hacer lo siguiente que se recomienda en estos casos, que era revisar las memorias RAM. Revisé que las memorias RAM estuvieran limpias, bien conectadas, que los peines estuvieran bien acoplados en el zócalo y no era. Así que también, me empecé a asustar un poco más, obvio, ¿no? También revisé si la tarjeta de video estaba bien conectada, si estaban limpios los peines, si estaban bien encastrados, lo mismo. Lo siguiente que hice fue revisar si el, ya raro, ¿no? Pero es lo que tenía al alcance mío. Si el procesador estaba bien encastrado en el zócalo, porque escuché que también a veces puede pasar que el procesador se haya aflojado o algo. Este tiene una AMD Ryzen 5. Y bueno, que por las dudas lo revisé. Y sí, efectivamente estaba bien encastrado el procesador en su zócalo. Y bueno, ya se me acabó lo que yo podía hacer acá en casa, revisar. Lo que yo podía revisar en casa, lo agoté en las instancias y bueno, no tenía video. Obvio que probé con otro monitor, probé también, si daba salida por la placa madre, tiene una HDMI la placa madre de esta computadora. Pero después me enteré de que el Ryzen 5 3600 no tiene gráficos integrados, así que sí o sí necesito una placa de video para poder darte imagen. Habiendo agotado los recursos de lo que yo podía ver acá en casa, la llevé a un técnico. Que por cierto, les voy a dejar los datos de este técnico en la descripción del video. Porque es muy recomendable acá en Córdoba capital, Córdoba Argentina. Yo se la llevé a él desde mi confianza total. La verdad, se tomó un laburazo, él revisó componente por componente para ver cuál era el que estaba mal. Revisó la placa madre, revisó la tarjeta de video, las memorias RAM, todo. Lo fue probando por separado hasta que encontró que definitivamente el problema estaba en la tarjeta de video. Acá la tengo. Esta es la que yo tenía colocada en la computadora. Es una tarjeta 1050Ti de la marca MSI. Esta tarjeta tiene unos 4 meses de uso. Yo la uso para jugar y para editar acá en YouTube. Yo no le doy un uso excesivo. Evidentemente, algo le pasó. Bueno, una vez que él identificó que el problema estaba acá en la tarjeta de video, procedió a reemplazarla. Esta es la caja de la tarjeta original que yo tenía. De esta que les mostré, de la 1050Ti. De MSI, de 4 GB. Y él me colocó una 1050Ti de 4 GB también, pero de la marca Gigabyte. También me hizo un muy buen precio por esta tarjeta él. La verdad que se lo agradezco mucho. No hay ningún tipo de mención paga a esta. Simplemente, como ustedes saben, yo les recomiendo que tengan un técnico de confianza. Yo les doy la opinión más sincera como consumidor, como usuario de los productos y también de los servicios. Así que les voy a dejar los datos de este técnico, acá en Córdoba Capital, de mucha confianza. Bueno, la computadora ya está funcionando. Lamentablemente me pasó esto, pero bueno, al mal tiempo buena cara. Y vamos a seguir para adelante, ¿no? La verdad que esto es una pieza que cuesta más o menos unos 80.000 pesos acá en Argentina. Son bastante caras las tarjetas de video. Me hizo un mucho mejor precio. A mí me hizo un mejor precio este chico. Esta tarjeta, se la vuelvo a mostrar, todavía estaría en garantía. Él no revisó si era reparable la tarjeta porque todavía tiene los sellos de garantía. O sea, yo voy a ver si la garantía me toma esta tarjeta que no es nada barata y que tiene solamente 4 meses de uso. Un uso normal, común, tranquilo. Así que bueno, vamos a ver si es posible que la garantía me responda a esta tarjeta. Y si no, ya sí se la daré a él para que vea si es reparable esta tarjeta, ¿no? En una de esas tiene arreglo. Pero bueno, ya estamos de nuevo en marcha. Ya tenemos de nuevo armada la compu acá para seguir jugando, para seguir editando. Se va a venir mucho contenido nuevo acá, Players. Seguramente vamos a poder estar haciendo una comparativa ahora de tarjetas. Porque yo alguna vez hice un video con esta midiéndole los FPS que tiraba y cómo rendía a la MSI. Y ahora lo podemos hacer con la Gigabyte. O sea, podemos comparar dos tarjetas del mismo calibre de distintas marcas para ver qué tal andan una con respecto a la otra. Bueno gente, un tropezón no es caída. Hay que ponerle onda a esto. Hay que tratar de seguir adelante. Seguramente se van a venir un montón de videos ahora. Vamos a darle duro, vamos a sacarle el jugo a esta nueva tarjeta. Y gracias por estar ahí, gracias por bancar. Gracias por dejar su like. Si no estás suscrito todavía al canal, es buen momento para hacerlo porque se va a venir ahora más que nunca. Vamos a arrancar con mucha más fuerza ahora. Así que es un buen momento para suscribirte. Gracias por el aguante y hasta la próxima. Nos vemos.